Vamos a comenzar el video de noticias hablando de dos nuevas series que llegan el próximo año y que vale la pena mencionar para tenerlas en cuenta. La primera lanzó un nuevo avance esta semana, Ishura, un anime de fantasía y acción basado en las novelas ligeras, producido por Kadokawa y animado por el estudio Passione, sobre un grupo de semidioses que se enfrentarán a poderosos enemigos y a ellos mismos para ganarse el título de héroe verdadero, todo esto tras la muerte del emperador demonio. Ahora, yo sé que de primera vista tal vez no llame mucho la atención, sin embargo les diré dos motivos por los cuales creo aunque sea hay que darle un chance. En primera, el elenco de voces es un verdadero lujo, nombres que incluyen a Yuki Kaji, Reina Ueda, Fukuya Majun, Takahashi Rie, Romi Park, Yuki Aoi y Amamiya Sora. El segundo motivo también es un punto en contra pero ya veremos. Y es que la serie ya fue adquirida por Disney Plus para su distribución internacional, ajá, pero ya hemos visto que la gran mayoría de títulos de anime que son comprados por Disney terminan siendo casi siempre joyas escondidas, tales como Summertime Rendering, Heavenly Delusion y en estos días Undead Unlocked. Ishura llega en el mes de enero. De ahí tenemos una nueva comedia romántica de fantasía que acaba de mostrar su primer tráiler, Aguas que tiene nombre largo. An Arch Demon's Dilemma, How to Love Your Elf Bride. Basada en las novelas publicadas en 2017, la trama empieza cuando el poderoso hechicero Sagan decide participar en la subasta de bienes del ya fallecido archidemonio. Mientras que Sagan espera artículos poderosos y de valor, lo que se encuentra es una esclava elfa llamada Nephilia. Lo que nadie sabe es que Sagan se enamoró completamente de Nephilia desde el momento en que la vio. Lo malo es que él carece de habilidades sociales y no tiene idea de cómo expresar sus sentimientos. Lo demás ya se lo imaginan. La animación está a cargo del estudio Brains Base, quienes tienen amplia experiencia en series del tema romántico, como por ejemplo My Little Monster, la versión original de Spice and Wolf y la tan querida Ore Gairu. Esperamos el estreno en algún punto de 2024. Desde el pasado jueves 26 tuvimos el gran estreno del anticipado anime Pluto a través de Netflix, y para variar la plataforma lanzó todos los episodios de Trancaso, lo cual ya hizo enojar a más de uno. Son un total de 8 episodios de aproximadamente 60 minutos cada uno, disponible con subtítulos y doblado al español latino. Pasando a otros animes con doblaje, Freedom Beyond Journey's End estrenó su primer episodio en español latino el día viernes 27, con las voces de Erika Ugalde como Freedom, Azucena Estrada como Fern y Eduardo Martínez como Stark. También el sábado 28 llega el doblaje del primer episodio de Spy Family temporada 2, a través de Crunchyroll. Lo que estamos viendo es el primer video promocional para la serie live action de Takagi-san. El proyecto estrenará por Netflix en el mes de marzo. ¿Qué dicen? ¿Les interesa un live action o se quedan con la versión animada? Y finalmente, lo que es tendencia mundial desde anoche. El emocionante último tráiler para Attack on Titan The Final Chapters Parte 2. La épica conclusión de este viaje, iniciado hace casi 10 años, llegará en exactamente una semana el sábado 4 de noviembre. Y les traigo unos cuantos detalles importantes, así que mucha atención. La duración oficial de este especial será de 1 hora con 25 minutos. Los horarios aproximados son los siguientes. Países como México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Salvador, Nicaragua y Belice tendremos el episodio a las 9 en punto de la mañana, según. Mientras que Colombia, Perú y Ecuador a las 10 de la mañana. Venezuela, Panamá, Paraguay y Bolivia a las 11 en punto. Chile, Argentina, Uruguay y Brasil a las 12 del mediodía. Y a la que peor le fue, España a las 5 de la tarde. Y ahora, la música. Gran parte de la fama de Attack on Titan viene por la impecable calidad de su banda sonora. Y para el gran final, la producción trajo de vuelta a Linked Horizon con el tema de apertura titulado Saigo no Kyojin. Y es aquí donde sacaremos los Kleenex, porque el tema de salida viene por parte de la cantante Ai Higuchi con la canción Iterasai. Ya todos sabemos lo que significa esta palabra verdad. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.